Hemos invitado al doctor Jorge Lola, pionero en nuestro país en la investigación de este problema y quien ha publicado un libro que tengo en mis manos titulado Síndrome Premenstrual que da a conocer en forma muy sencilla y seria cuáles son las implicancias que tiene este problema en la mujer. También nos acompaña esta tarde el doctor Julio Paravicini, quien es psiquiatra y nos hablará desde otro aspecto, el emocional, que tiene este problema. Muy buenas tardes, Jorge, muy buenas tardes Julio. Junto a Marina les damos la bienvenida esta mañana con nuestro almorzando. Y de inmediato, Jorge, quiero decirle que su libro es muy bueno. Quiero decirle que usted también alude que estas estadísticas que yo he leído como para Chile también son internacionales y que usted se ha hecho eco en parte de eso. Y luego preguntarle cuáles son los principales, qué es lo que significa el Síndrome Premenstrual que usted ha escrito en forma magistral en su libro. Bueno, de acuerdo a definiciones hechas por diferentes autores, se considera el Síndrome Premenstrual como una amplia variedad de síntomas psicológicos y físicos que afectan a un vasto sector de la población femenina y que estos síntomas vienen en forma cíclica. No necesariamente van a ser premenstruales porque si bien en una etapa inicial, cuando la enfermedad está en sus comienzos, estos síntomas son premenstruales, a lo largo de los años muchas mujeres confiesan que prácticamente tienen 15, 20 días e incluso casi todo el mes. Por esa razón, algunos autores han preferido llamarlo Síndrome Cíclico, en el sentido de que son síntomas que recurren cíclicamente todos los meses y no necesariamente solo en el periodo premenstrual. Ahora, estos síntomas abarcan áreas psicológicas y áreas somáticas y eso lo podemos exponer más adelante mostrando algunas láminas en el libro. Fíjese, doctor, que la mejor forma de entender los problemas siempre es conversar con una persona que haya sufrido ese problema. Y yo por eso quiero conversar con Marcela. Marcela, te presento a los dos doctores que están compartiendo con nosotros, Julio y Jorge, y queremos saber tu testimonio. Hola Cecilia, buenos días a todos. Mi testimonio es el siguiente. ¿Todavía no viene? Empecé con dolores fuertes alrededor de los 13, 14 años. Y bueno, calmándolos con calmantes, con guateros, quedarme en cama. Y me decían que cuando tengas tu guagüita se te van a pasar estos dolores y cuando te caes y tengas guagüita. Tuve dos niños y en vez de pasárseme los dolores se aumentaron bastante mal al punto de que tenía que llegar a la clínica de urgencia con calmantes a la vena para que se me pasaran estos dolores. Además de los dolores tenía irritación, tenía depresiones, sufría de caída de pelo, el culticeo, la menstruación me duraba entre 10 y 14 días. O sea, lo pasaba pésimo, realmente mal. Y los médicos me decían que era algo normal, que había mujeres que sufrían más que otras y que tenía que acostumbrarme a vivir con esto. Así que me empecé a hacer la idea de que tenía que vivir con esto hasta que me llegara menos pausia, no me quedaba otra solución. Hasta que un día, gracias a Dios, llegó a mis manos un reportaje del doctor Lola y mi marido me dijo, mira, ese eres tú, lo leí y eran todos mis síntomas que yo sufría. Marcela, no sabes cómo te agradezco este testimonio porque en realidad es exactamente lo que nos han confesado muchas pacientes. Yo te agradezco y te deseo lo mejor y que sigas nuestra entrevista. Muchas gracias. Y un saludo especial al doctor Lola. Doctor, hágase cargo de su saludo. Que me salió la vida. Gracias. Gracias, Dios. Jorge, o sea, este es un típico caso de una mujer que empieza a los 14 años, a lo mejor cerca de sus primeras menstruaciones con este problema, y a lo largo de sus años después de ser madre, va aumentando el periodo en que ella se siente mal, molestia, incluso molestia que podrían ser a cargo del doctor Palavicini, ¿no? Molestia emocional, irritación, incluso puede costar un matrimonio, pienso yo. ¿Esto es hereditario, doctor? Varias preguntas bien cortitas. ¿Hereditario? Podríamos decir que habrían factores hereditarios porque se ve con mucho mayor frecuencia esta problemática en aquellas hijas de mujeres que lo han padecido. De tal manera que muchas pacientes me dicen, mire, mi hija que tiene 18 años ya está con estas molestias. ¿Se pone más severo con la edad? Tiende a agravarse con los años y con los partos especialmente y con una serie de otros factores como, por ejemplo, a veces uso de anticonceptivos orales, en algunos casos puede desencadenarse. ¿Y cómo llegó usted a descubrir esto? Porque no está extendido, digamos, a todos los tratamientos que se están haciendo actualmente. Bueno, yo creo que... ¿Cómo descubrió esta cosa? Fue quizás producto del azar, en cierto modo, y producto de haber estado involucrada en un área como es la detección precoz del cáncer, que requiere, digamos, de ciertas técnicas microscópicas de diagnóstico, ya sean citológicas o colposcópicas. Entonces me llamó profundamente la atención la alta frecuencia de esta patología inflamatoria y empecé a darle atención y en la medida que se fueron transcurriendo los años, pude observar que tratando estas afecciones, estas molestias tendrían, tendían a mejorar o a desaparecer. Ya, o sea que la inflamación del útero sería la causa de... ¿Hay una mujer que sabe que sufre este problema, doctor? ¿Y cómo sabe cuándo es grave? Lo que está preguntándole Marina, justamente, ¿cómo una mujer sabe que sufre este problema? ¿Por qué tanta gente le cuesta determinarlo? Y a los médicos, incluso, de otras especialidades que la suya, doctor. Yo creo que las mujeres día a día están dándose cuenta de estos síntomas. Ellas saben que los tienen, ellas consultan por estos síntomas y lamentablemente, digamos, existen prejuicios de que estos son males comunes a las mujeres, que esto hay que aceptarlo como un destino. Y sin embargo, bueno, han aparecido últimamente muchos médicos que ya están poniendo la alarma, que esto no es una situación normal. Doctor Paravicini, ¿a usted le ha tocado experimentar esa consulta de la señora o la niña que llega y le dice que tiene tal o cual depresión o problema y se ha descubierto que no es a través de su especialidad que se la puede corregir, sino que es una cosa física? Sí, mire, generalmente las pacientes llegan sintiendo irritabilidad, ¿no es cierto? Que cuando el síndrome es severo, es muy intensa, se quejan, ¿no es cierto?, de que se ponen muy susceptibles. Cualquier cosa que los niños o el esposo hagan, lo toman como una ofensa personal, agresivas incluso. Incluso, generalmente, la mujer usa mucho la palabra, mire, en esos días ando, me bajoneo, dice, ando mal, lo veo todo oscuro, lo veo todo sombrío, por eso se presta para la confusión con una depresión propiamente tal. Es una suerte de depresión premenstrual, ¿se le dice? Y generalmente ocurre que las mujeres han ido a numerosos especialistas, porque como la enfermedad tiene también dolor de cabeza, a veces van al neurólogo, hacen el examen correspondiente y no aparece nada. Doctor, a veces tienen granos, a veces se les cae el pelo. Se les cae el pelo. Entonces van por al dermatólogo. Lo de rutina es que han consultado al dermatólogo, hace el estudio pertinente, no ve algo orgánico claro, se fija que justifica esto, van al neurólogo por cefaleas intensas y tampoco se encuentra nada, van al gastroenterólogo porque a veces tienen lo que se llama colon irritable y tampoco se ve nada, y migran de médicos médicos. Y al final, por ejemplo, de rebote pasan al psiquiatra, generalmente descalificadas. Desesperadas. Y descalificadas, porque generalmente dicen, no, esta, entre comillas, es una histérica. Se fija, o es funcional o es neurótica. Entonces, como no hayan que hacer con el paciente, se fija y la mujer se sigue quejando de sufrimiento, de dolor, que lo está pasando mal, que está muy desecanada, que en fin, entonces llegan al psiquiatra. Ahora, esta experiencia no es nacional, esto es importante. Esto que nosotros hemos observado en las pacientes chilenas está descrito exactamente igual en los artículos internacionales. Migran de médico en médico y al final llegan al psiquiatra. Jorge, usted nos ha traído unas imágenes súper esclarecedoras. ¿Por qué no nos explica qué sucede en un útero normal y en un útero con problemas? ¿Cuál es el comportamiento de uno y otro? Aquí vamos a ver las imágenes en breve instante. Ah, aquí estamos. Aquí en esta imagen podemos ver un aspecto normal del útero. Estamos viendo el cuello, obviamente, pero representa el resto del órgano, generalmente. Vemos que no está congestionado, tiene un color rosado pálido. El examen, el tacto no es doloroso para la mujer. La consistencia, en fin, hay una serie de aspectos clínicos que no vale la pena mencionar en esta oportunidad que nos hacen pensar que se trata de un cuello sano. Ya, y cuando está enfermo, doctor, se presenta así. Bueno, vemos ya que comienza a haber imágenes inflamatorias en el canal endocervical que con el tiempo se van agravando y podemos ver las otras imágenes a continuación. Sí, las otras. Aquí, por ejemplo, esta es una imagen muy típica de una mujer que tiene síndrome premenstrual en que vemos un cuello completamente inflamado y vemos cómo hay una protuberancia prácticamente que está empujando el orificio cervical hacia abajo formando prácticamente un verdadero adenoma por la gran cantidad de glándulas dilatadas y quistes de retención o de nabot y todos estos fenómenos inflamatorios con el transcurso del tiempo van comprometiendo cada vez más el cuello, comprometiendo el útero completo y finalmente vemos que hay inflamaciones pelvianas crónicas. Este es otro aspecto ya que se ve cómo la inflamación es difusa y compromete. ¿Y cómo se trata esto? Bueno, el tratamiento es bien elemental la idea, o sea, hay que buscar los agentes infecciosos que puedan estar involucrados. Hay agentes virales, agentes bacterianos, agentes micóticos... Distinto. Exactamente. Pero estos agentes por lo general han estado actuando durante muchos años, de manera que no ganamos mucho con erradicarlo. O sea, el dar antibiótico cuando hay una lesión crónica solamente va a destruir los agentes biológicos que están presentes, pero no repara el daño y ya la alteración de la función del útero y eso requiere de ciertos procedimientos. Ya, eso es más largo. Es más largo. Es largo. Por eso que decimos que no es fácil tratar esto. Por lo menos necesitamos unos tres meses y en los casos más difíciles, en los demogrados seis meses ya, y a veces más. Y entonces, doctor Parravicini, usted no tiene nada que hacer ahí después que arregla la situación. No. También. La verdad es que cuando llegan a uno y yo hago el diagnóstico de que es una depresión premenstrual, hice un caso grave, va dando el doctor Lola y realmente uno ve que... Él lo mejora y usted se queda sentado. Oye, doctor, pero muchas veces llegará la pareja ya con su patrimonio roto, porque si usted dice que esto a lo largo del tiempo, si no es tratado, como dice el doctor Lola, esto va aumentando y toma 15 a 20 días del mes, ya la relación de pareja con una mujer que se siente siempre mal, que está deprimida, que puede tener hasta maltrato con los niños, bueno, tiene también maltrato con su marido, por ende. Por lo tanto, que esa pareja puede estar destruida por no haber visto a tiempo y detectado. Mire, es curioso, fíjese que yo he visto varios casos que yo he diagnosticado y que lo he enviado al doctor Lola. Después que la paciente se mejora, se produce una verdadera luna de miel en la pareja. Qué buena noticia. La felicidad, ¿no? La felicidad, eso tiene que se vea. Cuando el marido sabe, para empezar, imagínese usted, un hombre que llega a la casa y se encuentra con una mujer agresiva, susceptible, irritable. Me acuerdo un caso tan ejemplar, en que un hombre, pues, tratando de agradar a su mujer, llegó con una caja de chocolate. Entonces, abrió la puerta y aparecieron los niños. Entonces, los niños vieron los chocolates y le empezaron a pedir. Entonces, bueno, él le pasó unos pocos chocolates y llegó con el resto de la casa, de la caja, a donde su esposa. Entonces, la mujer que estaba en esos días difíciles, oiga, miró los chocolates y le dijo, pucha, me dejaste los más chicos, mira, me quería que me traje. Y se los tiró, ¿no es cierto? Y no crea que estoy exagerando, porque hay casos de mujeres que han intentado arcar a los hijos, que le lanzan cosas por la cabeza a los maridos. Mire, una vez llegó una colega, oiga, que me dijo, ¿sabe? El marido la había mirado y le dijo, mira, no tengo amante, le dijo. Todavía te quiero. Quiero a los niños y quiero a mi familia. Pero me voy a ir, porque si sigo contigo me vuelvo loco, me voy a suicidarle. Estaba pensando en matarme. O sea, él ya no la toleraba. No la toleraba. Entonces, fíjese, para el hombre es una situación bien desgraciada, porque, y para la mujer también, bien, para los dos una verdadera desgracia. Para la familia. Porque el hombre de repente se siente atacado, maltratado, todo lo que dice, palo porque hogas, palo porque no hogas, ¿no es cierto? Entonces, empieza a sentirse como un perro apaleado. Perdón, la palabra no la inventé, es decir, es palabra de los pacientes. Pero es muy gracia. De los esposos. Me dijo, mire, me siento como un perro apaleado, que me dan un palo. Entonces, paso así, entonces, fíjese, cualquier cosa que haga, me llega el palo. Pero de repente, mi mujer empieza a tranquilizarse, y de repente, se vuelve a ser la mujer que yo me enamoré, ¿no es cierto? Es amable, es agradable, es cariñosa. Pero yo estoy medio asustado. Pero después de una semana, ya se me pasa un poco el susto, y empezamos a estar bien, y de repente, me pasa lo mismo. Entonces, me siento como un perro apaleado. Entonces, cuando ella me busca, yo ya tengo miedo, dice. Y me quedo callada, porque todo lo que diga es malo. En fin. Entonces, se producen, he visto varios casos de dificultades matrimoniales muy graves, y hemos visto separaciones matrimoniales. Incluso, doctor, en estos periodos hay gente que ha cometido crimen, mujeres que han cometido crimen. Está descrito en la ciencia médica, ¿no? Hay casos descritos en Inglaterra, por la Catarina Dalton, por ejemplo, y en Estados Unidos también. Y hay casos en que incluso la mujer que ha cometido crimen en estos días, ¿no es cierto?, se han usado estos antecedentes médicos como atenuantes, y ha salido en libertad. A su pena. A su pena. Mira qué increíble. Doctor, eso significa que el útero, que al parecer no estaba considerado como causante de ninguno de estos problemas, es realmente vital en las mujeres, ¿eh? El estado en que se encuentra el útero. Bueno, la experiencia de todos estos años trabajando en esta área me permite, digamos, pensar, digamos, con bastante fundamento, que el útero es un órgano que juega papel muy importante en la parte emotiva de la mujer y en la salud. O sea, la enfermedad del útero no solamente tiene repercusiones locales a nivel pelviano, sino que también a nivel general. De manera que creo que es un punto de vista interesante de ser considerado. O sea, que habría en el fondo con problemas de diversa índole, porque si aparecen cien distintos síntomas que podrían estar indicando esta situación, habría como que empezar por allí y después irse a los especialistas en otras cosas. Empezar por usted, doctor, dice. Pienso que es más fácil partir por el tronco que por las ramas. ¿Y haya edades críticas, doctor? Indudablemente que esto es una enfermedad progresiva o tiende a ser progresiva. Hay gente que la tiene estacionaria durante muchos años. Pero se ve que ya cuando se acerca la mujer a los 45, 50 años, ya el problema se hace tan crítico y muchas veces se confunde y se califica o cataloga como climaterio. Menopausia. Como premenopausia. Y todas estas mujeres, la mayoría de ellas la hemos estudiado y hemos visto que sus niveles estrogénicos están normales. De manera que hay que tener mucho cuidado a veces en no confundirse con climaterio, con un síndrome premenstrual agravado en el periodo premenopausia. Doctor, yo lo convido a que juntos escuchemos, junto a Marina y a Julio también, el testimonio de Virginia. Virginia, cuéntanos los principales problemas que tú has tenido en forma resumida. Gracias. Bueno, hola. Hola. Fundamentalmente tenía cinco síntomas como en situaciones así intensas. Dolores de cabeza, edema casi generalizado, cochorno, desgano, mucho desgano, y a veces irritabilidad. Esos eran los síntomas más significativos. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Estoy en el segundo mes de tratamiento, el médico me intervino, y la verdad es que de esos síntomas desaparecieron tres totalmente, y el edema yo diría que en unos 60%, y el ánimo considerablemente mejor. Virginia, nosotros te agradecemos el testimonio que nos da muchas luces respecto al tema que estamos tratando, y te deseamos, por supuesto, éxito en tu tratamiento. Doctora, están mencionando aquí, Virginia, un tema bien interesante. Siempre la hinchazón en la mujer va ligada, toda esa, me hincho a final de mes, que tengo problemas, que los edemas, que si yo no me caben los zapatos, etc. ¿Esto es una cosa típica y ya es un síntoma que uno debe detectar y decirlo a su propio médico y llamarle y comentarle? Bueno, uno de los síntomas más comunes y frecuentes del síndrome es la distensión abdominal y el edema, pero no necesariamente toda hinchazón abdominal o edema significa síndrome premenstrual, pero podemos decir sí, con cierta seguridad, que un alto porcentaje de las veces que uno detecta estos síntomas habría que comenzar a descartar si es o no es el síndrome premenstrual antes de someter a la paciente a una infinidad de exámenes. Ahora, si son tantos los síntomas diversos que pueden indicar el problema en el útero, ¿cómo saber identificarlo? Porque yo estaba leyendo en el material que teníamos previo, por ejemplo, la caída del pelo. La caída del pelo, uno dice, en la mujer, uno dice, bueno, no se me ocurriría relacionarlo para nada con el útero, pero ¿podría estar relacionado? Podría, pero no necesariamente siempre va a ser. Es una causa frecuente. ¿Cuáles son los síntomas que indican más categóricamente que puede haber una inflamación en el útero? Bueno, tenemos que comenzar, ¿no es cierto?, a definir los síntomas más frecuentes. Son los síntomas psicológicos que el doctor Paravicini maneja muy bien, en la parte depresiva, irritabilidad, cambios bruscos de humor, muchas veces disminución de la capacidad de concentración y de la memoria, y una serie de otros síntomas psicológicos. Dentro de los síntomas físicos, cefalea, que a veces adquiere características de jaqueca, que es tan común ver hoy día que las mujeres se quejan de jaqueca, y llama la atención que es mucho más alta la frecuencia de este síntoma, dolor de cabeza en las mujeres que en los hombres, de manera que pensamos, al igual que un médico norteamericano trabaja en síntoma, la diferencia podría perfectamente deberse a este problema, la diferencia en el porcentaje de la frecuencia. Pasando a los otros síntomas, molestias mamarias, distensión abdominal, retención de líquido, y muchas veces las mujeres entran con problemas de hipoglicemia que los conduce a una ingesta excesiva de hidrato de carbono, y posteriormente vemos que muchas de las pacientes que han tenido un síndrome premenstrual tienen un exceso de peso de 10 o de 20 kilos a través de los años. O sea, que hasta eso. Porque están ansiosas de comer. Doctor, ¿y el factor de riesgo cuáles son? ¿El estrés, por ejemplo, aumenta? Indudablemente. Digamos, en el libro yo me refiero al estrés como el factor más importante en la grabación del síndrome premenstrual. Y me gustaría referirme justamente a la secretaria del doctor Palavicini, que se atiende conmigo. Cada vez que ella hace un problema de estrés, yo veo, aparece una infección, una inflamación del cuello del útero, recaen los síntomas, y vemos nuevamente la reparación del síndrome. Claro que el caso de ella, digamos, ha sido de los más conflictivos, parece que como dicen, mientras más cercana, es más difícil. Ella ha sido difícil de resolver definitivamente su problema, y lo confieso públicamente. Pero lo importante de lo de ella es que cada vez que recae de su inflamación del útero, reaparecen los síntomas. Y cada vez que se mejora la inflamación del útero, desaparecen los síntomas. A lo mejor es difícil ser secretaria de un psiquiatra, ¿eh? Y usted tiene algo de culpa ahí en esto que está pasando, ¿no? No, yo creo que las personas no solo viven profesionalmente. Pero usted advierte los cambios, las diferencias, ¿ah? Psicológicamente hablando, según las etapas mensuales, digamos, de la mujer, ¿verdad? Mire, nosotros llevamos varios años mirando estos casos, ¿ah? La verdad es que ya llevamos alrededor de cinco años que yo estoy trabajando con el Dr. Rola. Trabajando en conjunto. Entonces para mí no es difícil en realidad, yo me doy cuenta inmediato, ¿ah? Hasta por el aspecto, por la presentación física. La sequedad en el pelo, la piel seca, ¿no es cierto? Las uñas quebradizas, en fin, un cierto edema que hay. Y un aire sombrío, en fin. Y irritable, sumamente irritable, ¿no es cierto? Oye, doctor, pero ¿puede agravar o desencadenar cuadros psiquiátricos latentes este síndrome premenstrual? Mire, hay demostraciones bien claras en la literatura internacional de que, por ejemplo, la enfermedad maníaco-depresiva, la asociación de enfermedad maníaco-depresiva es muy grande con síndrome premenstrual. O sea, muchas pacientes que tienen una psicosis maníaco-depresiva muy grave tienen además, cuando se lo estudian, un síndrome premenstrual. Y eso dificulta. A nosotros nos ha tocado ver pacientes, por ejemplo, que han sido tratadas, muy bien tratadas desde el punto de vista psiquiátrico, de la depresión y de la manía, pero sin embargo la enfermedad sigue ciclando y se estaba pensando en hacerle electro, por ejemplo. Y al estudiar bien el cuadro, el tratamiento médico-psiquiátrico había sido perfecto, pero la paciente no mejoraba. Y al estudiarla bien, encontramos que tenía además un síndrome premenstrual severo. Esa paciente, por ejemplo, se la mandé al doctor Lola. Él trató el síndrome premenstrual y después, para mí, fue muy fácil mejorar la enfermedad bipolar, se llama, de manía-depresión, usando los mismos fármacos que habían usado un par de colegas que la había visto antes. O sea, doctor Paravicini, si le entiendo bien, hay que partir por lo primero y no por el final. Por las dos cosas. Por las dos cosas. Porque en el fondo ella también está deprimida, ¿me entiendes? También tiene depresión. Bueno, ya el tiempo se... Ustedes saben que es un verdugo en la televisión, pero yo quiero recomendarle porque es un libro realmente de... muy científico, pero al mismo tiempo de muy fácil lectura y al alcance desde un adolescente hasta un adulto. Así que yo, doctor, le agradezco esta premisa que usted nos trae de este libro. Junto con Marina le agradecemos aquí al doctor Paravicini y a Jorge Lola su presidencia. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con otro tema tan interesante como el que acaba de transcurrir. ¡Gracias!